Muy buenas tardes, busco distraer unos minutos de su atención para un tema que es de una relevancia general, a todos nos puede interesar. Y para empezar me presento, soy Roberto Saucedo Pimentel, activista en temas de transparencia ya con varios años, de hecho comencé en el 2011. He colaborado con diversos medios de comunicación en investigaciones sobre manejo de recursos públicos, actos de corrupción. Y creo que hemos trabajado en conjunto con buenos resultados porque se han logrado algunos cambios, algunas sanciones, algunas modificaciones normativas también se han logrado por este camino. Y ahora el tema que me ocupa y que les quiero compartir es que el pasado miércoles recibí dos demandas, una de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño del TV8, un canal de cable que se ve aquí en Guanajuato Capital. De su esposa, Silvia Rocha Mirandas, es regidora del PRD. Y tengo tres citatorios más para la siguiente semana que seguramente son de sus hijos y serán cinco demandas. Jorge me reclama más de 84 millones de pesos, una cifra que pues no la tengo ni pretendo tenerla y creo que no tiene ningún sustento para reclamar. Esta cifra se empata con lo que el municipio de Guanajuato ha reconocido que la cablera que es dueña de estos canales que opera Jorge le adeuda por el uso de la vía pública al colocar su cableado. De lo que me acusa Jorge es que las notas que publicó un colectivo de periodistas vinculado también a temas de transparencia en días pasados y que destaparon precisamente este adeudo y también una serie de contratos que los dos hijos de Jorge, uno de ellos también servidor público en el CIMAPAJ y una nuera, han tenido por parte del CIMAPAJ y por parte del propio municipio. Tienen como base un supuesto daño que yo no he cometido, simplemente yo di mi opinión como cualquier ciudadano libre sobre estas notas. Pero se me pretende censurar a través de esas demandas. Yo creo que él cree que mandándome 5, 10, 15 demandas me va a generar temor. Está muy equivocado. Que mande las que él quiera. Lo que sí es seguro es que este tipo de artimañas no me van a detener. No me voy a callar. Lo que veo es que está haciendo un mal uso de la figura de reciente incorporación del Código Civil de Guanajuato que es el daño moral. Porque este instrumento no se creó para censurar, para generar miedo a que el ciudadano se atreva a señalar malos manejos en el gobierno. Por eso apuesto mucho a que la justicia habrá de prevalecer y se habrá de reconocer que primero una opinión, una opinión en redes sociales no puede causar daño moral. Y que además los hechos que este colectivo de periodistas dieron a conocer son ciertos. Eso es lo que está en juego. Así que en próximos días habré de dar a conocer con total transparencia el avance del proceso. Habremos de mandar, llamar a juicio a las autoridades municipales para probar que efectivamente lo que dieron a conocer estos periodistas es real. Que hay malos manejos y que debe ser corregida esta situación. Espero darles buenas cuentas. Espero compartir con ustedes las sentencias. Y creo que es el beneficio de todos. Porque de esta manera sabremos muy bien hasta dónde la justicia nos va a permitir seguir externando una opinión libre o nos va a poner una censura para que ya no lo hagamos. Muchas gracias por su atención y muy buen fin de semana.